Para todos los apasionados capitalinos, Amor City Corazón llegó a City TV con lo mejor de la música de Planchard. Este programa que se emitía en horas de la tarde, le llevaba a todos ustedes un espacio de entretenimiento, diversión y mucho amor. De la mano de Yalena Hacom y un equipo humano dispuesto a rescatar lo mejor de la música de los enamorados. Mientras en Bogotá los capitalinos se enamoraban, en el mundo de la tecnología, el 3D llegaba a cambiar el modo de ver las imágenes. Sin duda alguna, este cambio marcó un hito en la manera de ver televisión, cine e imágenes en movimiento. Si usted es un amante de los viajes, vuélese si puede, le traería los mejores destinos solo para usted. A través de pruebas, largas correrías por la ciudad y entrevistas, dos enfrentados luchaban por llevarse el destino de sus sueños. City TV, 15 años.